La Secretaría Académico-Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Programa Institucional de Tutorías, realizó el cierre de la Jornada de Apoyo y Seguimiento a Responsables de Tutorías, con respecto al Plan de Acción Tutorial en las cuatro unidades regionales, informó Rosadelia Félix Ontiveros, responsable de este programa. Señaló que esta jornada tuvo como objetivo atender todas aquellas actividades relacionadas con el Plan de Acción Tutorial, para hacer una reestructuración y que las acciones que han sido beneficiosas se mantengan y se incluyan en el Programa 2024-2025. Como lo sabemos, la esencia del programa es brindar apoyo y seguimiento a nuestros estudiantes, que son la razón de ser de la universidad, pues la importancia es muy grande. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos el Plan de Acción Tutorial, bueno, también tenemos marcadas las actividades que hacemos en cada una de las unidades académicas, el responsable de tutorías, pero bien, finalmente, el enfoque de este Plan de Acción Tutorial es que nuestros responsables de tutorías brinden ese apoyo y seguimiento a los estudiantes. En ese sentido, subrayó que es importante que la Máxima Casa de Estudios Sinaloense fortalezca la parte socioemocional de los jóvenes. Encomienda que el rector titular de la UAS, Dr. Jesús Madueña Molina, desde su Plan de Desarrollo Institucional, pone como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo integral de los estudiantes. Qué padre, ¿no?, que podamos decirlo de manera abierta. Nuestra universidad es una universidad inclusiva, pero además preparamos a nuestros jóvenes para que ellos, lo dije hace un momento, se incorporen de manera plena a cualquier contexto laboral, pero también a la otra parte, la parte socioemocional. Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa.